Se hicieron los testeos con todos los que forman parte del automovilismo, que son de Lamba. Fueron alrededor de 300 test. Hay muy pocos casos sospechosos, creo que 3 de esos 300, por lo que leí. O 7, pero después se fueron sacando algunas dudas de esos 7 sospechosos, y creo que ahora hay 3 nada más. El motivo por el cual no se corre, digamos, una decisión política. Hoy en día en Argentina hay un montón de actividades que nos están llevando adelante, a mi modo de ver, por un poco de comodidad política, porque hay un montón de protocolos desarrollados para que la actividad vuelva, por lo menos hablando de lo que es el deporte motor. Y bueno, nada, hay que esperar a ver que el gobierno tome la decisión para que volvamos a tener actividad. Hay cosas que no se entienden. No habilitan, no sé, las clases, pero sí habilitan los bares. Habilitan los bares y no habilita el deporte automovilismo que desarrollamos al aire libre y sin contacto. Bueno, podemos estar hablando un día entero que, bueno, vamos a empezar a enumerar un montón de situaciones que se dan, que son ilógicas. Así que, bueno, nada, esperemos que rápidamente prime la coherencia y, bueno, volvamos a poder desarrollar cada uno su actividad de manera normal y conviviendo con el virus.